Muy buenas chicas y chicos, aquí estoy de nuevo, hoy os traigo un vídeo de las nuevas tendencias primavera-verano, espero que os guste, os dejaremos redes sociales por aquí, espero que me sigáis y os suscribáis. Muchos besos, espero que os guste. El llamado nuevo traje, en este caso rosa pastel, esta temporada es muy muy de tendencia los colores pasteles, tanto el celeste, el amarillo, el rosa, aquí combino con unas zapatillas deportivas, aunque también con tacones quede ideal. Adiós al minimalismo discreto, esta primavera, logos y anagramas se exhiben sin complejo sobre las prendas de temporada. Cada logo con su tema. Los looks monocromáticos o total looks triunfan sobre las pastarelas de Madrid y Barcelona. Amarillos vibrantes sobre tules vaporosos, naranjas a tercio pelados o azules medianoches sobre satén, así es el nuevo arcoíris de primavera. Luz, fácil de combinar tanto con tacones como zapatillas deportivas. Más información www.luz.com.br. Más información www.luz.com.br Más información www.luz.com.br Esta temporada es muy de tendencia los lunares o también llamado topos Que se diferencian de la temporada anterior, que estos lunares son un poco más grandes Los volantes también son tendencia esta temporada Y en este caso lo llevo en un lateral del hombro Las faldas lápiz de proporciones rectas y entubadas son tendencia esta temporada Combínalas con prendas casual pero también con accesorios festivos Apuesta por su versatilidad Una prenda con flores Esta temporada no podrá faltarte si tu estilo es romántico o de una mujer ecléctica Que se adapta a las tendencias La clave es que lo lleves creando focos de atención en las zonas más pequeñas de tu cuerpo Si no te animas porque no eres muy amiga del estampado de la primavera Quizás un par de zapatos, una cartera o un jean con bordado en la opción No es nuevo ver en esta tendencia porque ya era en la anterior El estampado floral Pero lo que se distingue es que estas flores son un poco más pequeñas No es nuevo ver en esta tendencia porque ya no nos vemos en esta tendencia Contra todo pronóstico, la riñonera vuelve con más fuerza que nunca. El llamado gran asesorio. Esta primavera, mostrar piel no es necesariamente sinónimo de desnudé. La pasarela rebosa propuestas marcadas por transparencias románticas e insinuantes. En este caso, lo combino con un sombrero y bolso de yute. Tras la primera mirada, el descaro del cuerpo de nudo da paso a una candidez sugerente, gracias a la silueta y tules, gasas y colores empolvados.